Hola, ¿qué tal mis cracks? En un trepidante duelo entre dos archirrivales mexicanos, el América perdió este miércoles por 3-2 ante el Guadalajara, pero avanzó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF por un global de 5-3 y así lo narró el mundo. América de México al minuto 5 de la parte complementaria, se sacude, se sacude el equipo de Andrés Hártín, una jugada, un pase profundo para el bueno de Henry Martin, velocidad jura, corre, Ranquero, Ranquero quedando ahí servido, valde, pero qué jugada, qué golazo, gol, 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 gol. Gool. De América al minuto 59. Respira, Jardín. Respira y hay tranquilidad en el banco de Andrés Hártín. el gol anótese no la jugada hermosa de diego valdez tenía para rematar para llenarse de avaricia y que hizo el número 10 no un pase perfecto hermoso que la puso ahí quedó la pelota quedó hermosa picandito ahí y el balón solamente fue tocado para poder mandarla a guardar y creo que ahora sí si me apura esto es game set and match linda jugada la pelota el gol lo hizo el jugador no lo referenció correo sendejas el norteamericano alejandro sendejas las águilas que tenían una amplia ventaja de tres goles de la ida en guadalajara se llevaron un gigantesco susto el miércoles cuando la chivas anotaron dos tempranos goles en el estadio azteca de la capital mexicana gol de la chivas al fondo error defensivo la manda adentro al anoso en una recuperación quiero ver quién es el rebote el remate gol se viene mi pronóstico de chat doble de la américa dos a dos que partidazo de fútbol a los 59 minutos que partidazo de fútbol también américa no empata creo que el muerto ya revivió soy yo jajajaja creo que el muerto ya revivió la ubicación de reyes bien el centro valdez que no pudo queda la pelota para sendejas gol gol de américa gol de américa sendejas dos para el equipo de las águilas dos para el rebaño sagrado y el américa ahora sí firma su acceso a los cuartos de final de la conca champions 20 24 remonta el américa sendejas tras una habilitación precisa cortita inteligente y solidaria por parte del futbolista el américa enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre el alajuelense de costa rica y el new england revolution estadounidense que tiene una amplia ventaja de 4-0 de la ida el américa